El estudiantado del quinto año de la licenciatura en Administración de Empresas de Huracán, restinto Nueva Guinea, realizaron presentación de propuestas de planes estratégicos a cuatro pymes de Nueva Guinea. El objetivo principal de esta actividad es primero que el estudiante se acerque a las pymes de Nueva Guinea porque la asignatura es gestión del desarrollo empresarial alternativo, que es precisamente su mención y el fuerte de esta mención de ello es precisamente la pequeña y mediana empresa. Y entonces la idea que tuvimos es que el estudiante realizara un ejercicio práctico, que no solamente en el aula de clase le pudiéramos decir cómo se gestiona una pyme. Esto debido a la articulación que se lleva a cabo entre profesorado y estudiantado con el propósito de aportar a esas empresas que nos han dado o que nos han abierto las puertas de sus empresas y la confianza para que nosotros podamos dar un aporte significativo en esos negocios que en Nueva Guinea han venido creciendo, se han venido desarrollando y que el estudiantado aporta desde sus conocimientos a las prácticas de la profesión. Y de esta manera los estudiantes fortalecen sus aprendizajes y la universidad a través de ellos da un aporte significativo a nuestra sociedad. Bien importante resaltar el trabajo desde la universidad, la coordinación que se hace directa con todas las pymes de las medianas empresas que tenemos en el municipio. Cabe destacar que varios de ellos son parte de los graduados de nuestra institución. Eso es algo bien importante para nosotros porque también podemos ver tangible la preparación que tienen también nuestros graduados en donde ellos emprenden un nuevo negocio, unas pymes, para poder tener esa sostenibilidad económica, pero también ahora que los muchachos van a entregarle un plan estratégico para cada una de sus pymes, es bien importante destacar que ya les están dando a ellos unas pautas necesarias e importantes para su negocio porque también van a darles elementos importantes para que ellos puedan ser tomados en cuenta y que estos puedan colaborarle a crecer en su negocio, en sus pequeñas y medianas empresas. Como parte de la entrega de propuestas de mejora a los emprendedores locales, el estudiantado hizo presentación y entrega de documento impreso reflejando acciones concretas para su mejora. El mayor reto pues es tanto aprender como brindar ideas, porque es un poco difícil verlo de ambas partes. Entonces uno tiene que pensar con cabeza clara que qué me conviene para mi negocio, pero a la vez saber que hay cosas que no nos gustan, pero tenemos que acatarlas si queremos tener el éxito que necesitamos. Por ejemplo, podemos ver muchas empresas de Nueva Guinea o negocios pequeños que no les gusta formalizarse. Entonces parte de ello que nosotros debemos seguir esa línea es la formalidad, estrategias potentes de marketing, tantas cosas que nos ayudan. Y el trabajo que realizamos pues considero que nos va a ayudar bastante. Y no solo a mi negocio, sino a todos los que fueron parte de este proceso, porque fueron cuatro negocios de Nueva Guinea que se escogieron para este trabajo. Fue una experiencia muy bonita porque nos dimos cuenta el nivel de superación, la motivación, el entusiasmo. No le tuvieron miedo a los retos. Sin embargo, tuvieron la oportunidad de visionarse como una empresa grande. Y así nosotros pudimos descubrir cómo fueron creciendo, cómo han venido creciendo ahorita. Y con esta investigación, con este análisis que nosotros hicimos hacia ello, nos dimos cuenta que hoy en día podemos salir adelante. Nosotros también nos sentimos motivados por esa parte porque miramos cómo también ellos han venido superándose. La actividad que convocó a las pymes Limpia Más, Asado La Colocho, Carnicería Ugarte y Uñas Melba estableció espacios de conversación entre los protagonistas y el estudiantado, que en todo momento se mostraron entusiasmados por el aprendizaje obtenido y agradecidos por la confianza de los empresarios.